Una cámara es un lugar de articulación, eso es una cámara, un lugar de articulación. Es una agremiación, en este caso comercial, donde, él lo dijo con toda nitidez, confluyen una cantidad enorme de actores sociales, económicos, políticos, es enorme. Cuando se mueve una cámara, se están moviendo muchísimas cosas, desde el empleadito que está ahí, hablando de la vidriera, hasta el gran empresario, pasando por el cajero del banco, el empleado del municipio, en fin, los amigos de Oriflix. Es mucho lo que se mueve. ¿Por qué es importante hoy que la cámara tenga esta actitud de movimiento? Porque la cosa no está fácil, sé que parece una frase de remanía, pero es así. La cosa no está sencilla, y no, ante eso tiene dos actitudes, o se echa en la maca paraguaya, y ahí estamos, y nos quedamos esperando que pase el vendaval hasta que vengan tiempos mejores, que siempre vienen, en la comodidad, o tenemos una actitud de enfrentar esa incomodidad, esa dificultad, con cosas creativas, innovadoras, que vayan hacia adelante, que promuevan, que estimulen, sobre todo el empleo. Acá estamos hablando de que, no solamente el núcleo empresarial del comercio, yo soy hijo de comerciantes, sino la cantidad de gente que está detrás de eso. Son miles y miles de familias que, por las cuestiones que todos sabemos, de fronteriza, lo que fuere, la han pasado muy mal, la están pasando muy mal. O sea, cuando uno tiene esta actitud, yo te quiero felicitar públicamente, para nosotros, para el ciudadano común, es una cosa de realmente de emprender, de emprender, de emprendedurismo, y eso es estimulante para todos, no solamente para la familia comercial, para todos. Y segundo, que de estas situaciones, además de juntar a tantos actores, el actor público y el privado deben ir, como decimos en la costa allá del Uruguay, en forma de parcería, en forma societaria, como socios. Hoy somos socios inescindibles. Hubo momentos de contradicción entre el sector público y el privado, lo cual es una reverenda estupidez. Una reverenda estupidez. Acá el sector público, que somos todos, al fin y al cabo, todos somos del Estado, debe estar haciendo el aguante, apalancamiento, ayuda, difusión, ayudar como lo hacemos con el reventón, con el faiz, etcétera, poniendo el hombro, a veces haciendo gatar, poniendo a veces la oreja, poniendo la voluntad, las ganas de todo el aparato del Estado a disposición del sector privado, como el sector privado lo pone cuando paga sus impuestos en el sector público. Termina derivando después, bueno, puede pagar a los maestros, puede hacer escuelas, puede hacer comisarías, puede hacer la jefe de la policía, puede poder hacer tantísimas cosas que se hacen desde el Estado. Pero si esa sociedad no tiene buen entendimiento, es muy difícil que una comunidad florezca y avance, es muy difícil. Si se van a estar disputando como ocurre en otros lados, como ocurrió tal vez acá en otros tiempos, es muy difícil avanzar. Entonces, esta actitud de ser proactivo y promover y meterle pila a la Cámara, y de trabajar en conjunto, Estado municipal, Estado provincial, en estas hermosas aventuras, además son muy divertidas, porque realmente los Black Friday, los reventones y los adentro, son cosas muy divertidas, que además nos hacen bien como comunidad, nos ponen alegres. Y en los problemas, ayer, 9 de julio, yo fui al acto central en Oberá, y el sacerdote leyó una carta de San Pablo, decía, las cosas hay que enfrentarlas siempre con alegría, siempre con alegría, aunque sean más terribles los problemas, siempre con actitud positiva. Esa es nuestra actitud, la del gobierno, estoy seguro que estoy hablando por Joaquín del mismo sentido, y reiterar, para finalizar, el agradecimiento a los medios de comunicación, si no sería imposible, porque esto parte de que el gran pueblo esté enterado, de que el resto de los comercios, si bien son más de miles, una cifra enorme, enorme, uno siempre aspira a más, pero es una cifra realmente gigantesca, que estén al servicio de la comunidad. Y finalmente decía, felicitarte una vez más, Fernando, por tu tarea, por tu hombría de bien, por tu empeño, por tu gana de trabajar, vos y todo tu equipo de la Cámara, eso es muy estimulante, y muy aleccionador, para el resto de la sociedad, en la que me incluyo. Muchísimas gracias a todos.